Ojalá Buenos días Hola ¿En serio? ¿Sí? Un viaje largo hoy ¿Estás contento? ¿Quién habla? ¿El papá? Buenos días ¿Pero te tienes que dormir, eh, Gael, un ratito? Sí, que es pronto ¿Te tomó pronto? Sí ¿Te dormí? ¡Buenos días! Gael, di buenos días ¿Eh? ¿Qué? Ha dormido media hora solo en el coche Sí, ya se ha puesto un poco nervioso y ha hecho a mí bajarme ya un rato Sí Estamos en Zaragoza Y vamos a tomar algo aquí Un café o algo Sí, un café necesito porque ayer me acosté tardísimo No sé como las 3 de la mañana, o sea, anoche, Diego Ha dormido 20 minutos, creo, en el coche Nada Bueno, a ver si se vuelve a dormir y te duermes un rato más Espero Estoy bien, yo, a ver, he dormido poco, pero he dormido Al final no hemos salido a las 5 de la mañana como queríamos salir, hemos salido a las 7 Pero bueno, son las 9 y media de la mañana, está muy bien Tapale un poquito Hace frío, ¿eh? Sí, hacer rasquilla aquí en Zaragoza, ¿eh? Sí ¿Qué? ¿Nos vamos a tomar un café? Vamos a tomar algo y a ver si él quiere desayunar también A cambiar el pañal y a dejarle pijama Y nos vamos, venga Y seguimos ¿Qué? ¿Está bueno? Sí ¿Está bueno? Pues mirad Me voy a comer para desayunar Tortillas de patatas Y esto, que no sé lo que es Para hacer una croqueta o una bomba Sí, una bomba Una croqueta, albóndiga No sé lo que parece Albóndiga rebozada en pan rallado Yo ya sabéis que lo raro Y como voy al país basco, tengo que probar todo lo que pide Bueno, estamos en Zaragoza, así que no sé lo que es Ah, él da igual, todo lo que ve raro y no sabe lo que es Ella, como siempre, arriesgando a tope, ¿eh? Bueno, son cruces de nocilla Eso sí, un café que hace falta, ¿eh? Ay, sí, tengo una de sueños ¿Tú que está bueno? Bueno, vamos a comer A pillar un poquito de energías Y nos vamos, y nos vamos al país vasco ¿Nos vamos o qué nos vamos o qué? ¿Eh? ¿Nos vamos o no nos vamos? Es así un poco gallego Es que se me va, tengo que dominarlo Unos días aquí Y volvemos A ver, a ver, ¿cómo te sale a ti? No, a mí no me sale Yo he aprendido unas palabras porque en Qubit me están enseñando Y sé decir Gabón, que buenas noches Y... Oloin O elón Elón Go Elón Goicochea Ando ni tu y cerrita Gael, ¿dónde estás? ¿Te has escondido? Que estás aquí Gael ¿Dónde estás? Oye Hola ¿Qué? Gael Oye, que te veo por aquí Que por aquí Cucu Que hemos llegado a Bilbao Ya estamos en Bilbao Ya estamos, tío Sí Uy, estoy cansado, ¿eh? De tantas horas Hemos estado Muchos... Ay, que está ahí el Google Game ¿Están cerca? Te lo juro Mira, hace así Está ahí Vamos a comer algo primero Porque es que si no Vamos a buscar por aquí Por el alrededor Nos ha costado un montón encontrar sitio Al final en un parking Pero es que no encontrábamos ni los parking Domingo en Bilbao Y creo que ha jugado también el Atleti Sí Complicado, ¿eh? Aparcar Pues nada, vamos a ver Dónde comemos Y ya después vamos al Burger Game Mirad que sitio más chulo, ¿verdad? Qué chulo, ¿eh? Muy bonito ¿Verdad qué guapo? A ver Nos hemos decantado por el... Lo voy a leer porque no me acuerdo el nombre Crunch Es como una hamburguesa Sí, está en la calle... ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde está el Westy? Ay, sí Pues la calle recta Sí, del Burger Game La calle toda recta Pues hemos entrado aquí porque... Bueno, parece que está bien Y porque es que los de tapas estaban muy llenos Sí, estaban a reventar Aquí se va... También se lleva mucho el tapeo Y nada, vamos a comer Que tenemos un montón de hambre Sí, los pinchos Creo que sí Aquí se dice pincho Y me tiembla la manito del hambre que tengo Sí, sí Vale, está aquí comiéndose su puré Que es lo que hemos traído Y le hemos pedido un menú infantil Con pollito Y luego pues a ver un paseito Y a disfrutar El primer día ¿Eh? ¿A disfrutar el primer día? ¿Eh? Sí Mira la comida del gordito Hola, Gaby, mira Este es el bocadillo de Gaby ¿Qué era? Ah, sí, carne de... Desmenuzada Desmenuzada Y yo me he pedido un pollo Esto era un road trip Y yo me he pedido un pollo carbonara Esto pensaba que era un poco más grande en la foto, ¿eh? Sí Estos son unas patatas Él no ha comido nunca patatas ¿Tendrán sal? No, no lleva Es la primera patata que se come en la vida, ¿eh? Chanché, chanché ¿Se la comerá? Patata Bueno, ya se ha comido su puré Mirad Que lo hemos traído hecho Mira, qué gracioso, mi vida ¿Te come la patata? Mira, como el paga ¿Chanché? ¿Chanché? Te la quita A dos manos Y ahora le cortaré aquí el pollito Y comerá de esto ¿Pues qué? ¿A comer? Pues ya hemos salido de comer Y mirad Ya hemos llegado Aquí está el Westin Que Todo hay que decir Está despeluchado Está despeluchado, ¿eh? Le falta Florecilla Sí Porque lo habíamos visto por internet Súper floreado Bonito, ¿eh? Es precioso La verdad es que es una currada Hombre, supongo que habrá épocas en las que esté mucho más bonito Pero está sequete Se ha secado Y luego está ahí el Guggenheim Que nos encantaría entrar Pero creo que Nos han dicho que los domingos era gratis Y me da que no No, creo que nos han dicho en el bar Que es el... El Museo de las Bellas Artes Sí, de las Bellas Artes sí Pero en el Guggenheim no No Y ahora pues nada Vamos a pasear un poquito por aquí Vamos a ir más para allá Una fotito De este día De Nerja De este Nerja De este Nerja Bilbaín Hola Se ha asustado Se ha asustado ¿Qué? Nada No pasa nada No pasa nada Besito, chiquito Bravo Bravo Luno Luno Se ha asustado Mira Mira Se ha asustado Ay Toma 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 Un beso No 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 Que pases en whisky No 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 Mira Olé Olé Mira Mira Que hace como la Kiara Hola 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 ¿Qué pasa Gael? Sí ¿Qué hacen? Da 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 ta 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 ole ¡Oye, el agua! ¡Ya! ¡Venga, que pase la mamá por medio! ¡Venga, pasa por medio! ¿Paso? Sí, bueno, ahora no. ¡Una, dos y tres! ¡Ole! ¡Uy! ¡Bravo! ¿Otra vez? ¡Una, dos y tres! ¡Ole! ¿Araña peluda puden pasar? ¡No! ¡Ole! ¡Araña peluda puden pasar! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Te pillé! ¡Te pillé, te pillé, te pillé, te pillé! Mira Gael, mira Mira que araña peluda Mira que araña más peluda Ole Mirad, eso que se ve por allí En medio Es el campo de San Mames Si, del Atleti Del Atleti Y nos ha liado Nos ha liado una mujer Nos ha dicho, yo no tengo ni idea de dónde está el centro Pero creo que está para allá Y nos hemos confiado Y hemos ido para el lado contrario Justamente Me ponía en el móvil antes Veinte minutos y ahora me pone treinta y ocho Así que Le gustan los hombres, cuando la gente ve que te grabas así con la cámara Dice que hacen estos dos pirados Y se asoma como diciendo Pues cantando la canción de la manita Si Hemos cantado para que Gael se duerma Porque últimamente ya no se duerme tan fácilmente por el día Por la noche, bueno, lleva dos noches que está así Está rabiando bastante con los dientes Se mete todo lo que pilla Y hace así, tira y tira Pero ahora en la calle, yo no sé si es que está como... Hecitado Muy excitado Yo lo que creo es que ya quiere andar Y quiere estar todo el rato fuera del carro Y se sale, bueno, se intenta salir Mira que bonito Por ahora el primer día en Bilbao Las primeras horas Las primeras horas Chulísimo Y al final hemos aparcado aquí en un parking ¿Dónde está el coche? Yo sabía que se veía el Iberdrola Ah, vale, vale Y a todo lo demás Ya se verá Agur Yo no quiero decir nada Pero esto parece un trozo de papel arrugado Dice que pinta esto aquí en medio ¿Qué es esto? A ver, ahí lo pone Una explicación, por favor Ostras Ah, trazaron nuestros cubanos Por delante del salto sobre el agua Tío, ¿pero esto quién es? Pablo Alzola Vaya tonto que tenía Es un ingeniero Que un día se le rompió el papel Lo arrugó Y le salió una Una escultura de la hostia Son bonitos el estilo así El rollito así de edificios Muy guapo, ¿eh? Sí, mola mucho ¿Vamos a encontrar el casco antiguo o no? Sí Tati Una chica que nos ha encontrado por Bilbao Nos ha dicho que es por aquí Y creo que por allí No estoy muy segura Vamos a ver si nos encontramos Más papel arrugado Más papel arrugado allí Hemos estado buscando Las entradas al metro Porque las vimos por internet Son guapísimas, ¿eh? Sí Son mega chulas Súper originales Muy originales Y vamos a estar aquí un poquito en la plaza Seis y media Casi a seis y media Y a las siete Tenemos que estar en el apartamento que hemos alquilado Entonces... Pues tenemos que irnos Hemos pensado que teníamos la idea de ir a Portugalete Así que iremos primero a las siete A Echevarrí Que es donde... Echevarrí creo que se dice Echeverría Y luego Pues ya nos iremos a Portugalete Y luego nos vamos a Dale Morena Dale Portugalete Ya hemos llegado al pueblo de Echevarrí Donde tenemos el pisito Y... He flipado O sea... Súper cuco Chulísimo Mirad ¿Quién tenemos por aquí? Mirad qué chulo, ¿eh? Esto parece como si fuera de San Juan Sí Nos recuerda eso, ¿verdad? Pero muy chulo, ¿eh? Aquí tenemos la cocina Con todas sus cositas Ahí tenemos al pequeñajo Oye, pero muy guapo Aquí lo del Pac-Man ¡Ay! Mira Bueno, el... Mira El reloj pone 2016 Pero no pasa... No pasa nada Oye, tú Come frutita Súper guapo, ¿eh? Sí Me encanta Muy del... Muy del... Muy del... Muy del rollito Eso te iba a decir Y el otro es una casa muy, muy guapa El otro es una casa muy rural Este es del rato Mirad Esto también mola mogollón Sí A ver Uuuu Qué chulada Toda la terraza Muy chulo Y qué más os voy a enseñar Bueno, ahí ponen... Oye Supongo que estas son cositas que todo el mundo le escribe Sí, eso también estaba en Valencia Sí, también estaba en Valencia Qué más Nuestra habitación Mirad No sé si se aprecia bien Lo grande que es O sea, lo alta que es O sea, Gael dormirá esta noche aquí con nosotros Bueno, dormirá todos los días, pero... El que se escoñe... Madre mía Menos mal que el niño duerme en medio Sí Porque hay que ir con cuidado, ¿eh? Es súper... Mira, ponte, ponte aquí Ponte aquí Ahí, quieta Mira, ¿eh? No se puede medir mucho la cosa Bueno... Me encanta el... Como el cabezal Súper guapo, ¿eh? De cómics... De películas... Me encanta Y mirad... ¿Cómo no? La joya de la corona Mirad... Me encanta Mirad... Mirad... Bañera... Hola... Vamos a ver la bañera Venid a ver la bañera A ver... Que esta noche... ¿Quién se va a bañar con el papa? ¿Quién se va a bañar con el papa? ¿Eh? ¿Quién se va a bañar con el papa? ¡Yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gae! ¡Bien! ¡Bien! Lo único malo que me ha dicho el chico del piso Que por lo visto... No sé... Como que hay un... Un máximo de agua ¿Sabes? ¿Caliente? Caliente Bueno, no pasa nada Cuando llegues, no te frías Pues lo paras y... Y hay que esperar una hora, me ha dicho ¿Una hora? ¡Uff! ¡Uff! Sí Pero una hora el agua se pone fría Pues eso... Ya Bueno... Nos vamos a Portugalete Sí Que queremos ver el puente colgante Sí Y mirar a ver si podemos cenar Y volvernos muy tarde Para aquí el señorito Pues una... Una... Una bañera así... No se pueda quieto ya Y a dormir Que mañana tenemos también día Lo único que es Que tenemos que dormir Los tres juntos en esa cama ¿Sí? Claro, es que sí conmigo ¿Qué tienen que ir conmigo? Pues no puedo cogerte Que tengo la cámara, tío Que nos vamos, nos vamos Pues sí, vámonos ya Me lo han robado Y se... Me quiero que tu apagues Ese fuego que estás viendo ¡Olé! 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 ¡Muy cabecito! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mira qué bonito para allí! ¡Mira en la cámara, eh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Para el día de la madre ¡Despedirnos en Portugalete! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí ¡Sí! ¡Ay, Dios! A ver cómo bailas, Gael A ver cómo bailas ¡Olé! 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 ¡Muy cabecito de frío! ¡Madre de la madre! ¡Muy cabecito de frío! ¡Muy cabecito de frío! ¡Bravo! 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 Después de una hora, en un camino que eran 15 minutos, que nos hemos perdido como 6 veces, ¿qué te puede pasar? La puerta V o la X. No nos ha acordado de la puerta. Yo voto por esa. Pero es que estamos ya destrozados. Es que no escucho nada. Es que imagínate que meten la llave. ¿Tú cuál dices? Yo juraría que cuando vuelve, lo he hecho así. ¿Sí? Por las nubes. Esta es la vuelta. O sea, esta es la vuelta. ¿No? No me digas. Entonces era eso. Yo creo que era eso. No, creo que me da miedo. No, creo que me da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, creo que me da miedo a hacer esas cosas. No, no, no. Oye, yo no voy a ir. Oye, yo no me... ¿Para que está ahí? Yo no. Recto. No se sabe. ¿No se sabe? ¿Sí? No lo sé. No, no. Si se oyen cosas, yo no entro. Me cambio. Mi vida. ¿Qué os he oído? Que no hay tánico. Me has acojonado. Madre mía. Día movidita, no. Lo siguiente. Caín ya está dormido. La cena no nos ha gustado nada. No. Los pinchos estos eran del año pasado. Preguntaremos. Preguntaremos mañana por Qubit. Alguien que sepa de algún sitio donde hayan buenos pinchos. Mañana vamos a Bermeo. Vamos a preguntar hoy. Porque es que de verdad. Nos hemos metido en un sitio. Uy, que son la son típico. Que me he tirado dando vueltas. Bilbao. Es complicado, ¿eh? Es muy bonito por las carreteras. Muy bonito, pero... Se me furran mucho. Me decía, esta se me furran. Que no entiendo los carteles. Y me decía, pues... Que no los entiendo. Ya. Wow, que me agobió un montón. Es que lleva todo el día como desvierta. Bueno. Sí, lleva un montón de horas así. Ahora nos vamos a despedir del día de hoy. Sí, porque ya ha quedado echarse. Yo me voy a bañar. Yo no me voy a perdonar. Yo me baño. Yo me baño. Pues déjame que me lo han dicho primero. Bueno, tú tal vez. Yo luego me baño y me despierto mañana para bañar. Así que nada, familia. Esperemos que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle al me gusta. Y suscribiros al canal para ver los próximos y los anteriores. Chao. Chao. Agur. ¿Qué pasa? ¿Estás preparada? Sí. ¿No me puedo ir de aquí? Si no andes probar una cosa. A ver, aquí me va. ¿Qué tal? Oye, pues... Uy, pues chucla para adentro. Amigo, me chucla hoy. Chao. Chao. Me quedo dormido. Y me ducho y me quita la roja. Guarra acá.